Los chistes del tema del día se convierten en una especie de editorial. En alguna charla me decían que no lo terminaba de ver así. Está pensando, por supuesto, en otros temas. La gente confía mucho más en su visión, en la apertura y visión que él hace en la realidad que en los grandes editorialistas que van criticando la realidad que no se infunda. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, una artista, una persona que utiliza la creatividad y que por sobre todo, y acá hablo de los dos, no sentencia respuestas sino que hace una obra donde nos generan preguntas individuales porque eso es lo que uno hace cuando ve la obra del libro, se generan preguntas. Se generan preguntas que uno tiene que ir respondiendo. Esas preguntas que uno tiene que ir respondiendo son profundamente individuales y subjetivas. Esa es la base del arte y la creatividad. Hay una palabra compleja para explicar que se llama polisemia. El arte es polisémico. Significa que tiene tantos sentidos como cada persona lo pueda ver.